Buenas noches chicos, estoy en mi primera experiencia B&B y estoy aquí en Francia, esto es junto con la frontera de Suiza, al lado de Ginebra, porque he venido, como ya comenté aquí en un vídeo, una guía que voy a preparar del Salón del Automóvil, a ver si lo digo, el Salón Internacional del Automóvil, aquí en Ginebra es súper conocido, y voy a pasar aquí la noche y claro, imaginad que todo hotel, es una fecha fatal, así que decimos bueno, ¿por qué no lo hacemos B&B? que la gente no habla muy bien y tal, y pues ya estamos, vamos a probar. Y nada, hemos encontrado una habitación dentro de un apartamento, nuestra anfitrión, no está, porque está de vacaciones, pero está una amiga suya, que se queda por aquí también de vez en cuando o algo así, y nada, muy amable, nos ha explicado todo, tenemos acceso a toda la casa si queremos, nos ha dicho que vayamos después con ella y nos sentemos en el Salón a hablar, a charlar, y nada, a ver si vamos a ir a la cocina, cualquier cosita, así que súper guay, la primera impresión ha sido tip top, genial, y este precio, una habitación doble, justo al lado del Centro de Exposiciones de Ginebra, o sea, 5 minutos, algo así, y genial tío, genial, unos 60 y algo, nos ha gustado, súper baratito, y vamos a disfrutar. Y nada, os quiero comentar, que si queréis tener una experiencia o queréis un descuento o algo a través de nuestra, podéis utilizarlo ya, ¿vale?, porque ahí no hemos dado de alta también este tema, y os voy a dejar ir abajo el link, cada vez que queráis utilizarlo, o sea, tenéis un descuento de 35 euros o algo así, creo que es, así que disfrutad y aprovechadlo, que por lo menos mi primera experiencia ahora mismo, genial, a ver cómo va en la hora de la noche, y como nos despedimos mañana, pero perfecto, así que nada, para mí ahora mismo un 10. ¡Chaito! ¡Chaito!